... ... ... ... Valduciel, la levanta Valduciel va a buscar Vieto, anticipa muy bien Ibarren ... busca Vieto, la recupera Vieto levanta, bebas la termina sacando bien Ibarren para que usted no se pierda ningún detalle viene Demartini juega Demartini mete con todo Ibarren la pelota lateral la verdad en el segundo tiempo retrocedió líneas, se le complicó la presión alta y ya después era resistir peina su biel, le llega a ticera engancha Vivas la marca de Infante Fattori, jugando por abajo corta, viene Ibarren y Perazo, tranquilo está sentado sin dar indicaciones Walter Gould se le pega a Popaleo la podía Marcioni